Así es, muchísimas gracias Pablo Gerardo, Matamoros, César Mejía, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, en estas informaciones que damos en horas de la noche nos hemos trasladado a la colonia Brisas, bueno, en diferentes colonias hemos estado en una dinámica con los televidentes para que nos mencionen donde hay problemas de tendido eléctrico y donde hay algunas denuncias que estaremos dando en horas de la noche. En Brisas de Altamira hay etapa 1 y etapa 2 y aquí en este lugar donde me encuentro ubicado los vecinos de este sector realizan un enérgico llamado a quien corresponda primeramente para electrificar algunos sectores que se encuentran en, bueno, que se encuentran en el abandono algunas lámparas que están completamente en mal estado y se necesita que rápidamente venga la presencia ya sea de H o de la N para que vengan a electrificar zonas que se encuentran muy oscuras en este lugar. Otra preocupación que se da, y voy a caminar aquí porque estamos completamente en vivo, son al menos unas 6 o 7 viviendas que se encuentran abandonadas en este lugar. Bueno, aparte de abandono, hay bastante monte, podríamos decir, y esto hace de que se convierta en, esto hace de que se convierta en, pues, cueva para ladrones. Aquí hay, mire, viviendas que se encuentran abandonadas en diferentes sectores de esta colonia y aquí denuncian varios vecinos que vienen personas a meterse a este lugar, a fumar marihuana y vienen también a esconderse para realizar asaltos en estos puntos. Es por ende que no basta únicamente hacerle llamado a las autoridades policiales para que pasen por aquí, sino que también lo que se necesita es que se venga a chapear este lugar y que también vengan a, ya sea, sellar estas casas o ver qué se hace, porque están abiertas completamente, sin puertas, están sin techo, sin ventanas y esto hace de que sean problemas que se dan aquí en este lugar. Repito, brisas de Altamira, se encuentran varias viviendas, al menos 6, 7 viviendas, abandonadas en plena oscuridad, lo que hace que los vecinos a esta hora de la noche se encierren temprano, no pueden pasar por este sector porque es muy solo y tienen temor de que cualquier cosa pueda pasar en este lugar. 6, 7 viviendas abandonadas, problemas que se dan en este sector y los vecinos no han querido, pues, brindar claramente algún tipo de denuncia por cualquier situación de seguridad que pueda ocurrir en este lugar. Estaremos dando así estas coberturas en diferentes barrios, colonias y municipios donde se pida bastante seguridad y también llamados que le hacen a quien corresponda en cuanto a estas denuncias, Pablo Gerardo y César.